hola amigos bienvenidos a el episodio número 235 de podcast 8 el podcast sobre karate y sus practicantes mi nombre es jorge garibaldi y hoy vamos a hablar sobre el karate en línea se puede aprender se puede entrenar en línea para responder esa pregunta tengo a josé navarro sensei como siempre a mi lado bienvenidos 6 hola jorge bueno aquí estamos nuevamente en una nueva edición este y creo que después de la pandemia este tipo de entrenamiento ya no no tiene el tabú los tapujos que tenía antes no este creo que la pandemia nos obligó a reinventarnos y a ver el trabajo en línea desde otra perspectiva pero dentro de todo cabe pensar en qué puede dar y hasta dónde llega no sé si claro tiene que haber una serie de condicionantes concretos para que alguien aprenda en cualquier en cualquier lugar obviamente no tanto personales como externas a veces las condiciones son puramente personales que dependen tanto del emisor como del receptor por igual y evidentemente elementos también externos que pueden condicionar en un momento dado pues la calidad de la enseñanza evidentemente igual en un dojo que online no si no tenemos más remedio que aprender pues tendremos que buscar nuevas metodologías y nuevas formas de adaptarnos a cómo recibir ese conocimiento porque al final nosotros somos los que practicamos y lo que convertimos ese conocimiento en habilidad entonces bienvenido sea de donde venga lo hemos hecho con libros lo hemos hecho con VHS no con cintas y ahora estamos en esta en esta parte que para mí es un poco más avanzada que supongo habrá diferentes opiniones pero para mí hay una parte más avanzada en las clases online que puede haber por ejemplo a través de un diccionario o de una serie de libros sí claro digo creo que estamos todos de acuerdo en que el entrenamiento el aprendizaje en el dojo es mucho mejor que el entrenamiento del aprendizaje en línea ahora es así el aprendizaje en línea es muchísimo mejor que nada infinitamente mejor que nada y se puede aprender mucho en línea no no estamos el tema de hoy no lo estamos hablando como o sea o entrenamos en línea o entrenamos en dos o no estamos hablando desde el momento que por h por b por la distancia más que nada y se empiece a entrenar en línea el ser humano se adapta constantemente a todo y va buscando nuevos recursos no si uno un brazo le deja de funcionar hagan su pie derecho y su mano y las coordina no para que funcione más o menos de forma equilibrada su cuerpo entonces abre nuevas como nuevos campos de actuación quizá a nivel personal a nivel mental que te obligan a tener que adaptarte y por lo tanto a aprender para mí es es una aventura más dentro de este mundo de sí sí sin dudas sin dudas a mí me pasa lo mismo se me había harto un mundo que antes estaba cerrado tanto como alumno como como instructor ahora bien como toda situación didáctica como toda comunicación entre humanos la percepción condiciona el aprendizaje este la percepción del instructor pero por sobre todas las cosas la percepción del alumno pero en en línea se se exacerba este problema no sea hay que tener más cuidado porque es más difícil comprobar de que estamos entendiendo lo mismo cuando estamos de cada uno cada uno de su lado de la pantalla no sé si te ha pasado que estás enseñando de repente te das cuenta que el alumno comprendió otra cosa bastante diferente a lo que tú querías transmitir sí yo creo que hay dos factores importantes uno es el visual de cómo gasto la información a nivel visual y cómo la costa a nivel digamos a través del oído a nivel oral no entonces como tú decías en otros podcast cada uno aprende con lo que tiene entonces si tú tienes una forma de aprender muy visual quizá te sea mucho más fácil porque al final estás mirando vas viendo y ves detalles que a lo mejor otras personas no ves y si a lo mejor tienes otra forma de recoger esa información pues igual tiene más problemas por ejemplo si tienes un concepto del espacio un poco así desviado o o no no eres capaz de concentrarte te distraes constantemente en digamos en todos los reflejos que se producen en una pantalla etcétera etcétera pues claro va a tener dificultad por eso decía antes que había dificultades tipo personal que hay que ir sobrepasando con lo cual la aventura es esa y luego otros que son de tipo externo que no tienen que ver con nosotros y que es bueno que tenemos que estar luchando constantemente con 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 las tecnologías digamos y justamente tú ahí apuntas una de las grandes debilidades de del entrenamiento en línea bueno vamos a arruinarle el episodio todo el mundo y decirles la conjunción final si se puede entrenar en línea pero una de las grandes debilidades que tiene es que por ejemplo correcciones de tipo profundo por ejemplo lo que apuntas ahí por ejemplo de tipo estructural son muy difíciles de hacer fuera del tatán es difícil hacer correcciones de tipo estructural fuera del tatán ahí ya la interpretación se ocupa un lugar mucho más grande y da un margen de error mucho mayor pero más allá de eso muchas de las cosas que vamos a decir hoy aplican a toda la instrucción lo que pasa que son expresamente importantes en la comunicación en línea se aumenta todo tanto lo bueno como lo malo se acrecienta y bueno entonces para empezar que quisiéramos hablar un poco de las limitaciones que da el medio y bueno porque como tú muy bien decías ya desde el principio tenemos casi que dos canales la vía visual y la auditiva y entonces lo que dice Sensei no es necesariamente lo que lo que oye el alumno o sea en el proceso de comunicación y de descifrar el mensaje de Sensei el alumno interpreta y bueno muy raramente se interpreta lo que 100% de lo que dice Sensei pero se hace más difícil de interpretar cuando se está trabajando en línea que cuando se está cara a cara sobre el mismo tatami ¿no Sensei? no eso está claro y además se aumenta la dificultad si ese alumno ese nuevo alumno no ha trabajado presencialmente nunca con nosotros exactamente cuando tenemos un alumno y que por necesidades como me pasa a mí que pasa a ti porque el alumno viaja se mueve de ciudad de país etcétera etcétera pero conoce digamos toda la infraestructura y todos los mecanismos por los que se mueve un dojo y todo el lenguaje digamos ¿no? marcial que en el habita entonces cuando viene alguien nuevo que quiere aprender un sistema contigo pero nunca ha estado oliéndote digamos como se suele decir SAIC se incrementa más porque viene dos primero viene con una historia personal ya porque tiene su propia historia marcial y por lo tanto siempre las interpretaciones va a ser desde su ideario ¿no? claro entonces se dificulta mucho más porque no hay un contexto común para empezar con los con los que sí han participado en el mismo tratamiento ya el contexto es más común se hace un poquito más fácil ahora lo mismo pasa con la vista o sea en el sentido de que el instructor muestra y el alumno intenta copiar el movimiento pero el problema es que el movimiento del alumno va condicionado por su percepción por los conceptos que tiene para analizar y por el nivel de comprensión que tiene previo a lo que muestra el profesor y eso también es válido en el tratamiento en el tatami pero se hace más difícil cuando hay que hacerlo otra vez una pantalla tiene que tener el alumno para poder captar un alto porcentaje de información y que la pueda aplicar en su entrenamiento tiene que partir ya de una cierta madurez quizás el que está en la fase de imitación incluso en el dojo le va a pasar lo mismo en línea si está acostumbrado a la imitación cuando ya tiene un cierto carácter personal su práctica y tiene cierta madurez entonces siempre bueno ve cosas que a lo mejor aunque incluso ya voy cosas que no dice el maestro pero que lo ve cuando mira ¿no? entonces quizás a lo mejor para cierta gente que tiene ya un cierto nivel y una cierta trayectoria quizás sea más fácil ¿no? aprender en línea porque al fin y al cabo está viendo cosas que mi maestro decía ¿no? preguntaba ¿no? decía hago estas cosas y empezaba a preguntar y a veces decía tú hazla demuéstrala ¿no? sale y lo demuestra lo que yo acabo de hacer y había gente ¿no? que tenía más nivel que hacía cosas que el maestro no había dicho pero que sí lo había hecho con su cuerpo y entonces castaba información más allá digamos del lenguaje hablado ¿no? pero desafortunadamente no todo el mundo puede acceder a ese nivel de percepción ¿no? sí pero pienso que incluso así digo el medio no ayuda haciéndolo en línea es más difícil por más que tengas la capacidad de verlo ¿no? y a mí bueno estoy seguro que a ti te pasa yo sé que tú también trabajas con alumnos avanzados tercero o cuarto dan en línea y que también y que también es difícil transmitirle a ellos especialmente cuando el material es completamente nuevo ¿no? este es que perdemos referencia puntos de referencia ¿no? porque puedes decir te acuerdas lo que hicimos el ejercicio que hicimos tal en el dojo donde tú agarrabas y tirabas todos esos puntos de referencia se pierden ¿no? y también o sea como tiene menos información digamos real entre comillas lo de real pues evidentemente a la hora de aplicarlo dentro de la información que se te da visual o o acústica ¿no? podemos hablar auditiva auditiva claro es incompleta por lo tanto cuando es incompleta uno lo que hace es interpretarla claro y en la interpretación viene el problema porque muchas veces si no tienes no partes de la misma base conceptual sobre la que está trabajando el sensei entonces llegas invariablemente a conclusiones erróneas y pienso que también nos pasa a mí me pasa sobre todo con alumnos que externos que tengo que doy por sentado que de que tienen determinado conocen el contexto en el que yo doy la clase en el que yo instruyo y entonces ni se me ocurre explicitar algunas cosas que doy por sentado entonces por ejemplo bueno hoy estaba trabajando con un alumno por ejemplo una persona que es excelente en lo que hace pero por el hecho de no tener los mismos conceptos todavía le digo al girar mantente en la misma línea del embusén y él se fijaban en donde yo ponía el pie cuando yo en realidad nunca pienso donde pongo el pie me alcanza a compensar tengo que mantener esta línea y el pie se pone donde se tiene que poner por automatismo ¿no? entonces a veces hay que hay que digo contextualizar más o por lo menos tener un contexto más en común ¿no? claro por eso por eso te decía también que es importante que la información ¿no? porque a lo mejor si él tiene cierto nivel dentro de las artes marciales y tiene experiencia a lo mejor en otras artes se puede encontrar un punto común ¿no? eso ya la metodología ahí interviene ¿no? cómo explicarlo si tiene otro sistema parecido pues puede siempre acudir a esa a esa información pero claro no todo el mundo la tiene es como cuando tú y yo hablamos ¿te acuerdas? ¿te acuerdas Jorge? el bokeh cuando se hace pues eso es lo que se hace en tal sitio claro es como ir buscando puntos de referencia que quizás sea mucho más importante y pero para eso es lo que tú dices el receptor tiene que tener también cierta cierta experiencia marcial no solamente en el campo de lo que se le está enseñando sí y especialmente también una experiencia en común con con el sense o sea que esto se va madurando cuanto más uno se conoce después lo que también parece banal pero una cuestión que puede limitar la instrucción y la comprensión es el espacio del cual se se goza cuando uno entrena ¿no? a mí por ejemplo cuando doy clases en línea me gusta darlas desde el dojo porque así estoy en mi habitad natural no me tengo que preocupar de tener espacio etcétera pero muchos de los alumnos participan desde su propia casa y ahí se puede complicar digo si vas a si vas a entrenar ukemis digo para mí es fácil tengo tatami en el dojo pero sobre el parque de tu casa capaz que no es tan divertido digo o sea hay que o hay si vas a entrenar kenjutsu tenés que sacar el jarro que te que le daste de la abuela porque si le das un boquenazo tu esposa no hay cosas que no se pueden directamente no se pueden por el espacio el espacio es un elemento limitante incluso para el propio calentamiento si hemos inventado todo hemos creado hemos adaptado pero evidentemente si uno permanece siempre entrenando en un espacio reducido pues su plástica es más más limitante hay que entender también que por ejemplo las propias catas hay catas muy cortitas que se pueden hacer sanchi una infanchi pero yo que sé por ejemplo Akusuru Kume o Ryusha necesita de espacio y además es importante el uso del espacio en esas catas porque hay movimientos de invasión movimientos de atracción movimientos de esquiva de giro incluso de saltos y entonces necesitas el espacio el espacio es un condicionante bastante importante importante es como si tú entrenas una cata en cuesta abajo pues evidentemente la puedes practicar sí pero no no está diseñada para ese tipo de terreno exactamente bueno las dos limitantes siguientes parecen obvias pero si yo fuera si a mí me dieran un dólar por cada vez que yo entreno a alguien y que que falta en algunos de estos dos elementos que vamos a dar ahora sería me podría comprar una casa de campo este primero en primer lugar el dispositivo a los alumnos les digo ni se les ocurra participar en una clase en línea desde su teléfono ya hemos establecido que es difícil ver en una pantalla lo que está mostrando Sensei más en una pantalla de un móvil ok y además gente que usa gafas no encima y todavía exactamente y todavía si son varios los que participan hay que dividir esta pantallita en 4 en 5 en 6 en 10 en 20 no no se participa en entrenamientos en línea con la pantalla de un móvil hay que tener un ordenador o una computadora como le decimos en Uruguay está prohibido lo mismo la conexión digo también yo sé que todo depende del poder adquisitivo del alumno pero hay que hacer lo imposible por tener un dispositivo que permita asegurarse que la información que está dando Sensei y también hay que hacer lo imposible por asegurarse una conexión de internet que sea lo suficientemente alta y estable para garantizar esa instrucción no se puede entrenar cuando una persona está a los altos y no se puede ver el movimiento digo todos tenemos buena voluntad pero nadie puede hacer lo imposible entonces si es necesario que estés afuera de un café robándoles wifi mientras entrenas bueno párate afuera del café y párate a entrenar ahí afuera pero hay que tener una conexión lo suficientemente buena ahora como todos los los entrenamientos hay que tener una preparación de acuerdo al entrenamiento que se va a hacer yo soy en mi vida profesional soy docente y una de las cosas que he trabajado mucho y he desarrollado mucho para mis diferentes lugares de trabajo es el el hecho de si vamos a preparar una lección asincrónica o asincronizada o sincronizada a qué se refiere uno con eso bueno si es asincronizada lo que es que no se hace en tiempo simultáneo o sea que el alumno tiene un material que puede ser por escrito en video lo que sea trabaja con ese material después filma se filma a sí mismo haciendo los deberes las tareas por así decirlo y manda ese ese material filmado a sensei quien lo observa lo corrige y vuelve a grabar una grabación propia con las correcciones y con material futuro etcétera o sea que es un va y viene que no 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 tiene lugar en tiempo real y bueno el el entrenamiento sincronizado tiene algunas ventajas tiene muchas desventajas pero tiene algunas ventajas como por ejemplo la que hay más tiempo el alumno puede observar el video de sensei todas las veces que le parezca necesario una vez diez veces cien veces también el alumno tiene más tiempo para entrenar absorber internalizar y después grabarse y mandar el video al sensei entonces eso permite quizás algún grado más profundo de trabajo en algunas áreas pero por supuesto tiene toda la negativa de que no se puede hacer una pregunta no se puede recibir información inmediata no se pueden esclarecer males entendidos etcétera etcétera piensa entrenamiento en línea la comunicación es directa se puede hablar se puede ver cualquier duda o malentendido se soluciona en el momento pero igual no sé a vos cómo te ha pasado sensei para mí me da mejor resultado si antes o previo de la clase o cuando empiezo la clase asegurarme de que el alumno y yo tenemos la misma idea de lo que vamos a trabajar así como hacés vos Pepe claro contextualizar lo que se va a hacer es importante o sea no es venga yo me pongo vosotros imitáis y el que sea capaz de captar la información eso se lo lleva y el que no pues bueno ahí se queda evidentemente hay que explicar hay que decir incluso puede incluso proponer que el alumno que duda tiene es que que quiere que trabajemos para trabajar en el contexto del alumno más que en el contexto nuestro entonces hay un intercambio yo creo que el equilibrio siempre es lo mejor yo creo que la forma de la sincronización sincronizada irían juntas perfectamente pero yo creo que incluso sería lo bueno sería hacer una clase sincronizada o sea al momento aclarar todo lo que se pueda y luego sobre esa clase bueno mandame material a ver que habéis entendido y a partir de ahí corregimos pues en el caso de por ejemplo yo estaba practicando con un alumno de David de Madrid y yo siempre le pregunto ¿tienes dudas antes de empezar la clase? ¿no? para centrarnos en la información que él tiene dudas y en la que no bueno pues fortalecerla sí se puede consensuar todo y ya te digo es intentar dentro de las dificultades que tenemos pues minimizar los efectos de esa negatividad que tiene Villa 7 negatividad que tiene dar clases en línea justamente y ahí bueno como tuvimos lo decías lo mejor es aprovechar lo bueno de los dos mundos de la del entrenamiento sincronizado y el entrenamiento asincronizado y bueno eso es lo que vamos a hacer con la academia en línea que estamos preparando que lanzamos ahora en agosto justamente la posibilidad de mezclar los dos métodos para optimizar el entrenamiento en línea del alumno después cuando en referente a la cantidad de participantes del entrenamiento para mí personalmente cuanto menos mejor lo óptimo es uno a uno y nada más y después cuanto más incrementa la cantidad de alumnos más baja la no quiero decir la calidad de la instrucción pero la cantidad de información que se puede transmitir y la cantidad de tiempo específico que le puedo dar a cada alumno observando su movimiento dándole feedback y bueno concentrándome en cada individuo que participa no sé cómo lo habéis visto tú hombre si en directo ya o sea en presencial ya sabemos que tener muchos alumnos implica una una bajada de la calidad de la de la transmisión porque tienes que hacer una transmisión puedes pasar y decir yo suelto esto y el que lo y el que lo agarre bien y el que no no pero bueno si eres un poquito responsable normalmente da una información que todo el mundo pueda digerir ya cuesta entonces claro en línea es complicadillo muy complicado claro por lo que tú dices porque el problema es que se dispersa cada alumno tiene una idea una percepción diferente de lo que dice tanto una típica mosca esta es una polilla de la luz y entonces el ritmo el ritmo de asimilación tanto teórica como física también disminuye y sobre todo cuando estás cuando estás perfeccionando quizás a lo mejor bueno puedes consensuar un ritmo trabajar esto yo voy mirando pero cuando tienes que enseñar algo nuevo a lo mejor uno lo ha aprendido en los primeros cinco minutos y el otro lleva media hora y también no se entera y no sabe ni cómo girar entonces claro todo eso dificulta si justamente creo que algo que se puede hacer para paliar un poquito esto que estamos hablando es que si se va a entrenar en grupo lo mejor es que los alumnos que participen más o menos tengan un nivel parecido parecido sí de asimilación y de expresión si no dificulta yo he caído en eso o sea alguien me ha dicho puedo entrenar con vuestra clase venga sí pero luego se ha aburrido él y nos ha aburrido a nosotros también entonces es interesante no tiene que ver nada con el estilo estamos hablando ya lo del estilo es otra cosa sino que tenga capacidad de asimilar y de trabajar al ritmo acorde es como un grupo de baile que están con una coreografía y viene el que tiene dos pies izquierda y se pone a bailar detrás y rompe el ritmo a todo el mundo es decir no suma la idea es precisamente que sea parejo y si no que sea individual o sea esa persona que practica contigo individualmente que se le atiende a sus necesidades por supuesto por supuesto después yo lo que aconsejo también nuevamente para sacar más provecho de la clase es grabar la clase y mandarse al alumno para mí eso es imprescindible porque hay alumnos que cuando se le manda la clase dice ay no me había estaba diciendo esto y yo estaba interpretando otra cosa o pensaba que o sea no me había dado cuenta de ese detalle que tú estabas soltando en ese momento es imprescindible porque además muchas veces el problema es que cosas que se nos escapan son más importantes de lo que parece ahora si vamos a hablar de la forma de instrucción básicamente tenemos dos una es que el sencilla hace muestra y el alumno observa e intenta reflejarlo intenta imitarlo y la otra es que el alumno hace y el profesor mira y corrige y bueno da información en base a eso que es el ir y venir constante en una clase en línea ahora nuevamente este proceso es entorpecido porque en la pantalla pueden faltar puntos de referencia por ejemplo uno gira en una dirección y es muy difícil en la pantalla entender cómo trasladar ese giro hacia dónde giro yo estoy girando a la izquierda o a la derecha y gira 90 grados o gira 45 digo todo se vuelve más difícil cuando se hace a través de una pantalla además que las pantallas en línea las computadoras los ordenadores cuando se trabaja en línea automáticamente si no lo sé lo cambias tienen la tendencia a invertir la imagen entonces el profesor mueve la mano derecha y el otro intentando hacerlo con la izquierda se complica más entonces hay que tener en cuenta que ese tipo de cosas se vuelve más difícil en línea hay que trabajarlas más y aparte que como los únicos elementos que tenemos son el visual y el auditivo hay que explicar más las cosas hay que explicarlas más veces hay que decir no no es eso lo que quise decir hay que volver a explicar buscarle otra forma de explicarlo otra forma de mostrarlo hasta que más o menos uno se asegura de que el alumno ha comprendido más o menos a lo que uno se refiere claro lo que se soluciona en una clase en 10 segundos por ejemplo en una clase en línea puede tardar minutos en solucionarlo con lo cual rompe también el ritmo que es un elemento importante dentro de la práctica presencial el trabajo de cómo sometes a un ritmo determinado cómo cambian los ritmos cómo cambian la presión cómo cambian las formas de expresiones corporales de un momento a otro en línea es un poquito más plano todo tienes que trabajar con un tiempo más o menos limitado porque el momento que le cambias el espacio le cambias el tiempo ya cuesta sobre todo cuesta y entonces claro tienes que explicarlo que es como la explicación es lo que palia el contacto es decir yo te toco y ya sabes y si te da un cachetazo fuerte en la pierna ya sabes que esa pierna es la que tienes que mover porque tiene el sistema nervioso que te avisa pero en línea hay que explicarlo todo eso requiere de un tiempo mayor por eso ahí quizás vendría bien el trabajo que tú llamas sincronizado luego acudir al vídeo etcétera para recibir esa información de forma más serena que tenga capacidad de ver ya quieto y bueno y se ponga a trabajar de forma personal sí aparte exige más de la capacidad de verbalización del instructor de si una explicación no es comprendida bueno poner nuevas palabras nuevos ejemplos de entrarle desde otro ángulo una de las mayores dificultades que yo siempre me he tomado cuando trabajo cuando a mi doyo viene por ejemplo gente nueva que viene a otros doyos es el lenguaje que tiene que acostumbrarse al tipo de lenguaje que nosotros usamos que parece que usamos el mismo lenguaje pero el contexto varía y entonces incluso yo digo un chiste puede ser mal interpretado por alguien nuevo claro yo le digo a mis alumnos que pasa que te pesa las piernas o el trasero que te pesa el trasero y él sabe que yo le estoy hablando en un contexto de que viene pesado de que viene pero alguien que viene fuera a lo mejor que en un toyo donde esas palabras no se usan porque todo es más más tradicional más rígido puede interpretarlo como una ofensa me ha pasado ya hay muchos años que no porque ya la experiencia te va haciendo saber pero incluso en el lenguaje ordinario es complicado para alumnos que no son tuyos directos con lo cual tienes que crear un nuevo lenguaje digamos casi a veces improvisarlo incluso muchas veces preguntarme por eso a veces el alumno puede incluso que lo tomamos por tonto porque luego de explicarle dice ¿entiendes? claro que entiendo o sea no soy tonto pero si es cierto que hay una cierta dificultad incluso por muy bien que te explique bueno digo el humor es contextual y el contexto el contexto más fundamental que hay es la cultura y todo grupo humano tiene su subcultura puedo decir así decirlo y eso pasa en el dojo a mí me pasa por ejemplo aquí en Dinamarca me pasó que a mí me gusta poner a la gente en un círculo para hacer el precalentamiento y estuve como 15 años ordenándole a la gente ponerse en un círculo de una forma incorrecta en danés una forma la forma en la que yo decía era redundante era como decir seguro pero les estaba diciendo tipo pónganse en un círculo circular este y estuve como 15 años hasta que un día uno nuevo me dice pero no no se dice así en danés se dice asá y yo me de vuelta a los otros y digo y por qué nadie me dice nada hace 15 años que digo vengo diciendo esta estupidez y nadie me dice nada y es porque bueno era la cultura del dojo que se decía así y hasta ellos cuando estaban les tocaba las clases lo decían así viene a sabiendas que era claro pero si viene alguien de fuera nuevo reacciona inmediatamente porque entonces digo es importante comprender que uno uno crea dentro de su propio dojo su propio idioma también en algunas cosas lo que quiere decir entonces y creo que bueno si hay una constante que hemos vivido tú y yo aquí en el dojo cuando aquí en el podcast cuando hemos intentado propagar las ideas del carácter funcional es que sistemáticamente cuando nosotros decimos algo mucha gente de la audiencia comprende otra cosa porque a la misma palabra le están poniendo otro contenido es algo que ha sido una barrera constante en nuestro intento de transmitir una idea nueva con terminología vieja bueno nueva para esta era era la norma cuando se inventó el karate pero bueno por eso es que la comunicación a la hora de aprender a enseñar es la base ¿no? bueno está también la confianza y evidentemente el conocimiento lo que se llama las 3 C ¿no? la docencia conocimiento confianza siempre te olvides de la tercera sí comunicación siempre me he olvidado de una dice una, dos ¿cuál venía? sí la tercera siempre se te va y una vez una película que me hizo muchas gracias porque había una así un poquito despista como yo decía una, dos, tres, cuatro se quedaba nunca se acordaba que venía el cinco y se salió el seis y ahora dice el otro no, uno, dos, tres, cuatro, cinco y cuando se nombran cinco empieza a aplaudirle él sí lo sabe no yo entonces claro la comunicación no es simplemente usar un lenguaje común sino también lo que tú dices un contexto común una cultura común claro y claro y también tienes que tener la confianza de que el que está enfrente sabe de que estás hablando y sabe que no estás que no te van a malinterpretar lo que tú le dices por lo tanto puede decir cualquier cosa porque él tiene la confianza suficiente de que estás comunicándote en un contexto es como cuando cuando se dice de 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 trabajar a la gente la psicología es negativo el que no va el que no flexiona las piernas 20 flexiones o se va a casa cuando tú dices eso y hay confianza todo el mundo sabe que estás hablando en un contexto pero los que no a lo mejor te conocen pues se molestan me estás castigando ¿por qué me habla así el maestro? yo soy adulto a mí no me tiene que hablar nadie de esa manera pues todo eso es importante claro porque especialmente en nuestras culturas la mayor parte de la comunicación no es explícita nosotros siempre trabajamos en nuestras culturas hispánicas tenemos una tendencia a trabajar a altos grados de nivel de niveles donde la información no es explícita y que partimos de la base de que todo el mundo la conoce ¿está? entonces cuando alguien nuevo viene si no se explica esa información es muy fácil malinterpretarla y pasa eso en el dojo igual en el dojo personal falta y en línea lo hemos visto ¿no? es peor aún muchísimo peor todavía es mucho peor y es peor porque por ejemplo bueno en nuestro caso nosotros trabajamos en línea casi que exclusivamente con alumnos internacionales o sea gente que no ha pisado nuestro dojo en su vida entonces tenemos que crear una cultura en común con esos alumnos bueno el sensei cuando va a trabajar siempre tiene que hacerlo pero más importante es que lo haga que cuando trabaja en línea que gestione el nivel porque lo que se presenta debe estar dentro del alcance conceptual y motriz del alumno y cuanto más difícil es cuanto más distancia hay entre lo que el alumno puede o la capacidad que tiene y lo que se le está pidiendo más difícil se hace transmitirlo en línea y puedo no sé si exagero pero decime pero me parece que hay cosas que no se pueden transmitir en línea punto no se puede ¿estás de acuerdo? sí, sí lo que pasa que somos optimistas por naturaleza insistimos insistimos pero no se puede o sea no se puede porque son cuestiones de tu a tu y cuestiones de de que la información no eso de que la información fluye y demás bueno fluirá siempre y cuando el concepto sea el adecuado si no rebota y no llega vamos entonces hay cosas que no se puede enseñar en línea yo esto siempre por yo una de las cosas que he aprendido es por ejemplo cuando alguien quiere trabajar mi sistema o nuestro sistema en concreto o bien el estilo que yo hago que no hace el otro estilo como es el caso de un compañero ahora o quiere practicar el sistema carácter funcional es trabajar quizá así le facilita al alumno el choque digamos del choque de conceptos y es no trabajar con los con el conocimiento que ellos tienen por ejemplo no enseñarle que adapte su cata al mío por ejemplo vas a ir imagínate o ahora a mí vas a ir ahí y tú vas a ir ahí pues quítale las piernas quítale el llamazuki no sé qué entonces prefiero enseñarle catas que no sabe porque la emisión es más limpia no está interrumpida por un conocimiento previo claro es más fácil trabajar porque claro está abierto a ese conocimiento porque cambiar algo ya sabemos que es muy difícil a veces porque a veces es más difícil por eso siempre tenemos los profesores mucho tenemos que tener mucho cuidado en que no se adquieran vicio los alumnos porque es mucho más difícil quitarse un vicio que empezar de nuevo claro o sea hay que recordar que la información el conocimiento tanto a nivel conceptual como a nivel motriz se se almacena en el cerebro con patrones neurológicos son conexiones de células sinopsis que hacen conexiones o sea que para para desaprender algo y volver a aprenderlo de una forma distinta hay que de alguna manera no sé qué es lo que pasa en el cerebro o sea y se rompen esas conexiones o se hacen otras que sean más fuertes no es una cuestión de capacidad no no pero me refiero a nivel a nivel neuroquímico claro o sea que hay elementos anatómicos en el aprendizaje que tienen que ver con las conexiones de las células cerebrales que se crean cuando uno almacena información y que hay que cuando se tiene que desaprender algo y aprenderlo de otra forma ese proceso es muchísimo más largo que el proceso de aprenderlo la primera vez entonces por eso es muy importante aprender las cosas bien desde el principio bueno o sea lo que hay que comprender que el aprendizaje nunca es correcto desde el principio siempre es por aproximación pero que hay que ir aproximándose en la dirección correcta no atenúa los errores exactamente atenúa los errores por eso por eso y está siempre atento a esa posibilidad por eso esas cosas no se pueden enseñar muchas veces en línea es una de las cosas que es complicada porque porque ese es un trabajo común del alumno y del maestro el maestro de los errores se lo dice y el otro no lo ve se lo podemos asistir y luego hasta que llega un punto de comunión donde ahora sí lo veo ahora entiendo lo que tú dices y ese proceso es complicado en línea porque es más automático quizás más reflejo no es tan rosas tan racional digamos la información cuando viene de tú a tú que cuando es visual simplemente hay otros elementos cuando es de tú a tú está poder sentir la técnica del sensei o que el sensei te ponga en la estructura correcta o que trabajar con la energía etcétera hay un montón de cosas que no se puedan hacer ahora bien el 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 próximo punto es que la cantidad de información que se dé debe ser adecuada a la capacidad de absorción de la luna o sea y creo que eso va concatenado con lo que acabamos de hablar porque hay un sinfín de de errores que puedo ver en lo que hace un alumno la gran mayoría no se los digo no porque sea malo sino porque no puede comprender lo que le estoy diciendo no está en el nivel para poder absorber esa información entonces los guardo para esperar a que el alumno llegue al nivel necesario para poder ahí sí hablar un diálogo a ese nivel entonces creo que hay que hay que poder si se tiene varios alumnos en línea dentro de lo posible si es posible hay que intentar diferenciar o sea hablarle al nivel de cada alumno a la necesidad de cada alumno cuanto más alumnos hay más difícil se hace pero bueno la 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 voluntad tiene que estar ahí sí aparte que que hay que darse cuenta que una clase online es una clase es decir se cierra el ordenador y ya no no se está presente digamos más entonces ya a partir de ahí que se cierra el ordenador es la responsabilidad del propio alumno de trabajarlo y no sabemos si trabajan o vienen para la próxima clase otra vez a aprender de nuevo entonces hay que fijar también compromiso que eso es importante entonces la clase es simplemente un rato donde uno aprende una información y luego tiene que seguir porque así es más fácil porque porque quieras o no si practica 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 te vas a ir dando cuenta de cosas por si de todo no evidentemente no pero de cosas sí con lo cual a la hora de corregir siempre va a estar más en sintonía con lo que te está hablando el sensei en ese momento porque sabe como lo has trabajado dices es verdad esto no me sale o sea tomas conciencia de aquellos errores a lo mejor aunque no te salga pero estás tomando conciencia del error concreto claro por eso esto es toda una una ciencia y eso depende del del sensei para que el sensei debe ser quien administre esta comunicación ¿no? esto es mucho más difícil exponencialmente al mil por mil de lo que es un libro y su comprensión lectora ¿no? da un libro y ahora cada uno comprende dependiendo de su capacidad ¿no? de lectura de su capacidad de su implicación del ritmo que marca la lectura porque a lo mejor ya me he cansado no sigo y a lo mejor lo que viene es lo importante ¿no? en la próxima página etcétera etcétera y luego cuando se dice venga comprensión lectora lo que se te suele hacer es un resumen de un resumen del libro ¿no? basado en la comprensión o en el interés que tiene aquella persona a lo que le da importancia ¿no? y entonces por muy buena comprensión de lectura que tenga siempre bueno nunca puede reflejar la realidad de la historia de ese libro ¿no? o imaginaros en algo que es mucho más generoso que es el movimiento y y cómo usar el intelecto en el movimiento y cómo cómo sentir y cómo gestionar la información etcétera etcétera es muy muy complejo pero aún así es que sí ya que hemos decidido leer el libro del karate pues debería deberíamos aprender a a comprender lo que hacemos es importante entonces contra antes aprendamos a tener una comprensión lectora en este caso a una comprensión de lo que hacemos va a ser mucho más fácil y entonces eso de alguna manera atenúa la dificultad que se tiene a la hora de aprender en línea ¿no? claro por ejemplo David Sensei cuando entrena conmigo yo le pregunto ¿comprendiste? y él siempre me responde comprendí y lo comprendí ahora de ahí a hacerlo es otra cosa porque a él lo que se refiere es algo muy real claro que es a la que de la comprensión a la habilidad de poder hacerlo hay un gran espacio mi respuesta siempre es la misma si no lo comprendes no lo vas a poder hacer nunca es que además el primer paso es la comprensión claro yo a mí me gusta no la dificultad en sí mismo pero no la rechazo entonces para mí las clases en línea como dije antes es como una aventura un reto ¿no? entonces ¿cuáles son las dificultades? ¿cuáles son las metodologías que yo debo usar para atenuar esas dificultades y aprender ya que he elegido este formato? pues una clase normal y corriente son diferentes son a veces más ingratas pero a mí me encanta eso de decir bueno ¿por qué no nos sale? ¿cuál es? no nos sale porque estamos en línea no, vamos a analizarlo ¿por qué no nos sale? pues no nos sale por esto por esto bueno vamos a buscar vamos a buscar alternativas o herramientas a atenuar siempre entendiendo que no vas a aprender igual o sea yo estoy seguro que cualquiera que practica con nosotros en línea viene un mes a nuestro dojo y se va con una información y con un nivel superior al que va a conseguir un año en línea ah por supuesto pero pero claro como la realidad es otra pues entonces es atenuar todo eso pues con todo lo que estamos diciendo ¿no? que eso sí tiene interés aprender línea que yo supongo que sí hoy día hay miles y cientos de vídeos la mayoría de la gente ya acude a YouTube a recibir información más que a libros ¿no? claro lo que pasa que es difícil de un vídeo o de un entrenamiento en línea extraer la experiencia del movimiento ¿no? a mí me pasa que por ejemplo el otro día salí con mi nieto más chico y mi hija me había puesto el carrito en el coche y ya empaquetado ¿viste? estos carros que se desarman son como los transformers y te quedan así ¿no? cuando llegué y lo voy a sacar no veía manera de abrirlo al carro ese tenía 7000 cosas para que había que hacer y bueno voy a YouTube lo encuentro inmediatamente ah se hace 1, 2, 3 digo es fácil cuando tenés un set de instrucciones que tenés que hacer tenés que apretar este botón tenés que abrir esta palanca ahora cuando tenés que empezar a hablar de tus estructuras internas de tu vivencia energética ahí se complica muchísimo claro porque para nosotros el carácter es todo eso pero sabemos pero sabemos que no todo la gente busca eso la busca saber cata hacer quijón más o menos bonito hacer una imitación entonces esto lo hemos puesto también aquí ¿no? en lo que tenemos preparado ¿no? que que hay gente que cree que está aprendiendo carácter en línea igual que cree que está aprendiendo carácter por hacer cata y hacer quijón entonces ese mundo lo tiene un poquito más fácil ¿no? y alguno no, es que no tengo pareja bueno, es que tú dos yo tampoco haces pareja que es decir lo que hacen muchas cata es mucho quijón así que esta es la misma situación lo que pasa lo que pasa es que creo que bueno ahí también tenemos que apuntar a a un concepto de base que bueno volvemos a lo que decíamos antes que cuando usamos una palabra pero nosotros entendemos una cosa y ellos entienden otra porque cuando nosotros utilizamos la palabra cata no vemos una coreografía específica no vemos no pensamos pasai y vemos la coreografía de pasai o no pensamos naefanchi o tequi o como le quieran decir y vemos la coreografía sino que vemos la coreografía pero vemos todo un set de elementos tácticos un set de elementos técnicos un set de conceptos un set de ejercicios que hay que hacer extra cata para adquirir las destrezas necesarias para poder hacer las técnicas que se expresa durante el bunkai o sea cuando pensamos cata puff nos explota la cabeza en cambio karateka normativo por así decirlo cuando piensa cata piensa en un set de técnicas concatenadas que tienen un nombre específico no escuchan como cancudai por ejemplo para decir un nombre pero pero esto esto lo hemos visto también en la clase o sea llegar alumnos está nosotros enseñándole un cata está enseñándole matices de tipo profundo estructural táctico etcétera etcétera y terminar la clase y pedirte que el libro puede comprar para aprenderse cata eso lo hemos vivido y te dan ganas de dar un sopapo eso ocurre también en línea entonces claro si nosotros entendemos el karate como tú estás diciendo que así es como lo entendemos el karate funcional que es una explosión de conocimiento y de habilidades que tienes que ir es como cruzar un mar en marea alta que están las olas por ahí es una lucha constante contra nuestras propias limitaciones para entender aquello que no no llegamos para la gente es muchas veces más plácido hay gente que da una forma de online muy básica donde se aprenden las katas se sacan incluso grados dentro del sistema porque lo que se le exige no es demasiado avanzado y entonces claro esa forma desde esa perspectiva pues uno sí puede pensar que está aprendiendo karate pero nosotros no estamos hablando de eso evidentemente estamos hablando un karate donde tienes que que ponerte las pilas para comprender muchas cosas y que tampoco es un karate individual es decir hacer las katas sino que también tienes que trabajar por pareja tienes que trabajar con implementos tienes que trabajarlo como dice Jorge otras destrezas que a lo mejor no las puedes trabajar directamente en el kata pero que están te está diciendo el kata existe esta destreza trabajala y claro eso es muy difícil nada más que la mitad de las cosas que he nombrado ya es imposible aprender en línea claro exactamente y aparte que las cosas que hemos nombrado es digo yo tengo 5 katas básicos o sea no básicos 5 katas fundamentales y no sé tengo 57 años no sé cómo voy a hacer para en los años que me restan de vida para poder aprenderme esos 5 katas no sé cómo no creo que me dé la vida para poder hacerlo entonces digo y no estoy hablando desde una perspectiva romántica dogmática de esa gente que le encanta usar las frases de que el kata es la esencia del karate no estoy hablando desde la forma más práctica utilitarista posible no estoy hablando como el romántico estoy hablando como el carpintero del karate aprender los gajes del oficio del karate con 5 katas no te alcanza una vida entonces con 5 katas como la gente no estoy hablando de pinan 1 al 5 estoy hablando de otra cosa y bueno entonces en ese contexto el karate en línea es muy limitado pero como decíamos al principio es 10.000 veces infinitamente más valioso que nada ¿no? se puede aprender bastante igual en línea yo personalmente evidentemente no ya no ya no me voy al karate a cualquier actividad en la vida se aprende de cuando estás en comunicación directa con aquello porque hay matices que que es imposible captarlo ya no solo aprenderlo sino primero captarlo si no estás ahí en esa realidad no estás ahí de tú a tú por ejemplo yo jamás hubiera podido hacer voceo con cierta calidad técnica no digo que yo tenga que yo sea un buen voceador sino que mi técnica como voceo karateka tengo ciertos recursos entonces mi técnica voceística no es mala otra cosa es subir tarry que tiene otros componentes yo jamás hubiera podido aprender y disfrutar si no hubiera asistido al gimnasio o sea imposible o sea yo estoy hablando de que yo he empezado el voceo cuando ya a un grado alto de karate imaginaros si encima no sabes nada ¿no? entonces el karate que todavía tiene matices más profundos y además técnicas más difíciles es prácticamente imposible ahora lo que sí tiene en línea el karate o sea las clases en línea frente a un libro es que es que la experiencia te la está transmitiendo la persona ¿no? no la que estás tú leyendo ¿no? de alguien porque alguien cuando escribe un libro escribe su historia ¿no? sus pasiones sus experiencias pero claro aquí es que se está transmitiendo alguien que está enfrente y te está diciendo él directamente entonces bueno eso es una ventaja frente a lo mira en la historia de las ciencias hay una hay toda una una corriente científica que se llama la hermenéutica que nace de la discusión el estudio la interpretación de los textos bíblicos ¿está? ¿y por qué nace esta ciencia? porque no le podían preguntar al autor ¿qué quiso decir con esto? entonces hay toda una rama un proceso de estudio el proceso hermenéutico que es el proceso de interpretación si yo lo he estudiado durante más de 10 años concretamente con la biblia o sea después pregunto lo que quieras pero no dejan de ser interpretaciones lo que tú dices el gran problema es eso alguna no tiene nada que ver con la religión tiene que ver con no no justamente ese es el proceso de que cada persona hace un proceso hermenéutico desde su horizonte entonces en realidad bueno el que me enseñó a mí en la universidad aquí en Dinamarca hermenéutica tenía un un posgrado un título de posgrado porque había analizado un texto de Hans Christian Andersen el que escribió el patito feo este eh la nevera ¿verdad? la nevera por eso bueno que tiene allí las figuras en navidades ¿no? que vemos allí cuando por eso te digo entonces y sacó un posgrado analizando un texto de Hans Christian Andersen haciendo un proceso hermenéutico de eso o sea en cambio como tú bien lo dices la gran diferencia es que este proceso hermenéutico puede ser mucho más preciso cuando estás trabajando en líneas porque tienes al autor ahí claro le puedes preguntar directamente o sea que no necesitas interpretar tanto siempre va a haber un nivel de interpretación pero esta nociencia ahí es más pero en todo esta toda esta charla pedagógica didáctica tecnológica hay que recordar que hay un tapiz que cubre todo el trasfondo ¿no? y esa es la interrelación humana es que hay que la comunicación la interrelación se hacen extra importantes porque como se hace más difícil comunicar como se hace más fácil malinterpretar entonces que sean más claros es como como aquellos que guían a los aviones cuando van a aterrizar que les hacen les hacen señas con los brazos ¿no? para que se vea desde el cockpit de la nave lo mismo pasa aquí hay que hay que ser más claro en lo que se dice hay que ser más condescendiente si se malinterprete si le parece que el otro dice algo que suena malo o incluso ofensivo en mi cultura preguntar porque es muy raro que haya una relación haya una comunicación ofensiva simplemente muchas veces es que no nos estamos entendiendo como decías uno de los grandes problemas que tienen las redes por ejemplo exactamente que uno dice algo y te saltan con las dos patas y cuando en realidad están de acuerdo cuando dialogas con ellos al final dices si estás diciendo lo mismo que yo claro si es que el problema es otro el problema es que no estás interrelacionando conmigo sino que estás luchando contra mí exactamente y bueno ahogar para crear un idioma en común también algo que yo utilizo mucho en mi dojo es algo que un argumento que utilizo mucho con los padres que vienen a mi dojo y porque justo su niño no salgo del examen cuando me vienen a reprochar entonces yo le digo pero señor usted ¿cuántos años de karate tiene? ah ninguno y usted ¿qué edad tiene en el karate? ninguno y entonces ¿para qué viene acá? ¿para qué me viene a hablar? porque usted evidentemente trae a su hijo aquí para que desde mi profesionalidad yo pueda brindarle una instrucción a su hijo ahora tiene si no tiene confianza en mi profesionalidad ¿para qué la trae? entonces lo mismo le digo al alumno hay que tener hay que tener un grado de confianza en sensei tú estás ahí porque quieres tener algo que observas en el sensei o sea quieres tener algo que él tiene y él se compromete a mostrarte cómo 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 obtenerlo y a veces especialmente si vienes de un contexto muy diferente lo que te dice sensei puede sonar contraindicativo a lo que tú traes de afuera y eso pasa muchísimo cuando en nuestro contexto Pepe cuando nosotros hablamos con gente que viene está muy formada dentro del el karate el karate tradicional o el karate normativo como queramos llamarlo hay cosas que les pedimos que hagan que significan literalmente asesinar una vaca sagrada cuando les decimos que inclinen la espalda por ejemplo o que no usen quime ese tipo de cosas les suena va contra todo el dogma que aprendieron desde el primer día entonces hay que tener confianza hay que tener fe hay que darse el beneficio de la duda especialmente cuando se está en línea y apostar a la comunicación comunicar más de lo que se haría muchísimo más de lo que sería sobre el tatami para mí es la interrelación humana es casi más importante que al final el conocimiento que recibe porque va a depender de eso va a depender de esa relación entonces porque es lo que tú dices muchas veces a lo mejor le estás diciendo cosas que no que él cree que no son incluso correctas que a lo mejor la puede resolver en una clase se lo resuelve demostrándoselo pero que en línea a lo mejor pues no se puede hacer entonces ahí aparece la condición humana depende también del interés que tenga es decir ya sabemos que las clases estamos hablando siempre de personas que aunque sean en línea son nuestros alumnos o sea forman parte de 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 una forma muy parecida de pensar de una forma muy parecida de o sea quieren digamos lo que nosotros tenemos pero no todo el mundo viene con ese interés limpio a veces también se busca información fácil y entrego poco e intento gastar todo lo que pueda entonces ahí sí la relación se hace un poquito más difícil y y es complicado pero afortunadamente bueno la mayoría de la gente que asiste a las clases en línea se comprometen y hacen el esfuerzo y también hay que valorárselo porque no todo el mundo es capaz de gastarse un dinero y de gastar tiempo en trabajar clases en línea aún sabiendo las limitaciones y está pagando o sea está comprometiéndose con algo que sabe que no le va a sacar un rendimiento 100% y eso también es admirarnos por eso los que hagamos clases en línea tenemos que ser personas que tenemos que tener en cuenta esas cosas que no que vamos a tener una van a tener una información limitada porque no se puede hacer de otra manera pero aún así siguen teniendo interés con lo cual es de admirar también ahora este tipo de entrenamiento entrenamiento en línea no solamente requiere un esfuerzo extraordinario del sensei también requiere una disposición explícita del alumno porque el título que tenemos es que el alumno pasivo aprende menos y la pasividad se refiere tanto durante el entrenamiento como entre entrenamientos por así decirlo porque hay que estar hay que estar enchufado hay que hacer preguntas hay que hacer todas las preguntas que tengas porque como dijimos antes es más fácil malinterpretar o no comprender algo que el sensei nos dijo hay que estar enchufado en intentar aplicar la información que el sensei nos está dando de forma lo más directa posible para agilizar el pasaje de la lección pero también hay que entre entre entrenamientos en línea hay que hacer algo que a muchos karatekas les cuesta por lo menos al principio porque estamos acostumbrados al acostumbrados al entrenamiento colectivo es el hecho de entrenar solos y auto automotivarse para el entrenamiento individual que no esté con el grupo claro nosotros hemos hemos bautizado esto el alumno pasivo aprende menos a dos cuestiones principales que hay alumnos que necesitan del grupo se necesitan ir al dojo para practicar necesitan de la motivación de los compañeros de la motivación del sensei de las correcciones del sensei ellos permanecen más o menos porque apenas preguntan nunca tienen dudas si tienen dudas pero no lo preguntan se mantiene y en línea esto todavía es mucho más complicado porque incluso si hay varios varios alumnos a la vez bueno todo lo hemos visto cuando hemos dado la clase abierta que siempre hay alguno que cuando lo demás está entrenando está parado mirando no sabe entrenar solo y sobre todo esa parte que no está acostumbrado a entrenar solo y para trabajar en línea es imprescindible por lo que decíamos antes porque en línea no vas hasta tres horas de entrenamiento está una horita y luego lo que aprendes tienes que practicarlo solo entonces tienes que dar un paso de bueno de responsabilidad claro porque depende de donde se esté en su vida de karateka pero muchos karatekas van al dojo dos o tres veces por semana y ahí se terminó su karate su práctica de karate después hay sí mucho que el karate es parte de su vida cotidiana y tienen una práctica regular todos los días o casi todos los días de la semana y bueno el que quiera profundizar en cualquier tipo de karate el que sea en línea o el que sea sobre el tatami tiene que practicar todos o casi todos los días de la semana pero se hace más imperativo cuando estás en línea entonces hay que aprender a entrenar solo hay que aprender a automotivarse y bueno lo que tiene de bueno el entrenamiento que se hace en línea que una vez que tiene el video te lo puedes llevar al tatami o al patio de tu casa o al parque y puedes ver nuevamente el video y trabajar con él en tu propia práctica o sea que no es difícil es simplemente simplemente hacerlo no hay no hay atenuantes siempre le digo a mis hijas que no importa lo que sientan lo único que importa es lo que hagan entonces no hay que coger los brazos aunque te sientas derrotado si no actúas derrotado no te han derrotado si sigues peleando no te han derrotado entonces lo mismo pasa en este contexto hay que me guste no me guste tenga pereza no tenga pereza lo importante es lo que haces las horas de entrenamiento que pones son las que van a marcar la diferencia punto no hay otra cosa el karate te va a presentar retos constantes entonces si los vas venciendo pues progresas y si no los vas venciendo pues al final te vence él a ti y no te desarrolla entonces yo por ejemplo cuando hago en clase yo siempre digo a mis alumnos aquí no nosotros vamos a tener un trabajo más o menos fijo entre comillas vamos a hacer sus catas vamos a hacer esto vamos a hacer aquello pero yo siempre os voy a proponer que cada día que se aprenda algo nuevo una destreza nueva es decir yo pongo una ecuación y tú me la tienes que resolver entonces cuando estás en grupo es más fácil y cuando estás solo pues a veces es más complicado entonces tienes que saber de mover el mundo del karate de hecho en realidad aunque ya lo hemos dicho otra vez pero voy a confesar un secreto es que el mundo del karate es el mundo solitario claro y contra más entrene peor y posiblemente si algún día te tienes que pelear igual estás solo también contra tres entonces contra antes se resuelva este tipo de bueno de inconvenientes que nos pueden surgir por personalidad o simplemente por pasividad o pereza pues el karate nos avanza o sea esa parte es importante ¿no? hay gente que lo tiene fácil porque en realidad practica de forma alterna como nos pasa a nosotros nosotros tenemos nuestro trabajo de dojo y encima pues vamos damos clases en línea con lo cual a nosotros nos enriquece porque es una información nueva y de otras personas pero claro hay gente que a lo mejor no puede asistir a dojo entonces a esa gente nos referimos ¿no? o su maestro vive del otro lado del Atlántico como claro no quieren practicar con nadie y entonces pues practican con el maestro y entonces sus clases a partir de ahora pues son en línea pero el que tiene su práctica habitual es su dojo y encima de vez en cuando pues hace trabajo en línea no suele tener problemas vamos ninguno bueno yo lo podría decir así los alumnos que tengo que están lejos míos no es que no quieran entrenar con nadie es que no encuentran lo que buscan en el contexto en el cual se encuentran claro y lo encuentran al otro lado del Atlántico o a miles de kilómetros de distancia y lo tienen que como no tienen los medios económicos como para venir a visitarme entrenar conmigo o contigo lo tienen que hacer en línea claro a mí me pasa yo el alumno mío que están fuera ahora están fuera de España y están a otros sitios me dicen es que he ido a otros sitios a probar y no quiero hacer eso porque yo quiero hacer lo que tú haces ¿no? y entonces claro pues es una buena elección claro la coherencia antes que nada entonces prefieren fíjate prefieren trabajar en línea que a trabajar en un dojo a mí me preocuparía eso no simplemente la afinidad con las cosas que se hacen ¿no? entonces claro yo yo conozco a gente muy buena muy buena muy buena pero no entrenaría con ello porque no busco lo mismo no tiene que ver nada con el nivel del maestro ni el sitio ni el ambiente simplemente con la afinidad que uno tiene o lo de lo que busca de lo que busca ¿no? bueno en conclusión porque ya nos pasamos la hora como siempre ¿se puede aprender karate en línea? ¿o se puede entrenar karate en línea? sí pero hasta ahí no más o sea con sus limitaciones ¿no? pero no hay que desdeñar el karate que se entrena en línea porque se puede aprender mucho pero tarde o temprano hay que completar con tatami y y bueno en ese marco también queremos decir que estamos preparando una una academia en línea para que la gente que esté interesada en aprender karate funcional pueda acceder a ese tipo de información y después trabajarlo en en su casa o en su tatami este y que también estamos empezando a ver cómo hacemos para brindarle al público de Podcast Dojo que tiene muchas veces preguntas técnicas de cómo qué quieren decir cuando hablan de tal cosa estamos viendo la posibilidad de grabar pequeños videos no más de 5 minutos de de duración y publicarlos en en el canal de YouTube de Podcast Dojo y bueno avisarle a la audiencia que bueno acabamos de colgarte al video el que esté interesado que vaya y lo vea este así que si vienen se vienen más cosas por suerte este vamos a intentar este estamos intentando crear infraestructuras que nos permitan transmitir información a a todos los niveles posibles aquel que tiene curiosidad aquel que quiere profundizar lo más posible y todo el espectro entremedio así que bueno seguimos en esa no Pepe seguimos hasta la próxima entonces hasta la próxima bueno esto ha sido todo por hoy espero que hayas disfrutado del contenido te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales tanto en YouTube como en Instagram y Facebook y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video desde ya te doy las gracias y bueno nos vemos todas las semanas en Podcast 8